Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que trataremos de ayudaros a identificar los síntomas más comunes de la insuficiencia cardíaca. El primero de estos síntomas y seguramente el más significativo es la disnea que es la dificultad para respirar fundamentalmente al hacer esfuerzos pero en fases más avanzadas puede producirse incluso en reposo. Otro de los síntomas respiratorios es la ortopnea que es la sensación de falta de aire al estar tumbado en la cama o incluso al dormir pudiendo despertar bruscamente al paciente. No es infrecuente que el paciente con insuficiencia cardíaca precise varias almohadas para poder respirar sin dificultad al tumbarse. Precisar varias almohadas no es en sí un signo de insuficiencia cardíaca, lo significativo es que esto se asocie a falta de aire, inquietud y la necesidad imperiosa de levantarse para respirar. El tercero de este grupo de síntomas es la presencia de tos seca que es aquella que no se acompaña de mucosidad y la autoescucha de pitidos al respirar. Como consecuencia de la retención de líquidos por la incapacidad del corazón para bombear sangre pueden aparecer otra serie de síntomas entre los que se encuentran la aparición de edemas que es la hinchazón localizada en las partes más bajas de nuestro cuerpo pies, tobillos y abdomen. El aumento brusco e inexplicado de peso que solemos cifrar en aproximadamente un kilogramo en 24 horas o dos o tres kilogramos en una semana y también puede haber una disminución de la cantidad de orina. Finalmente existe otro grupo de síntomas generales y poco específicos, es decir, que pueden darse en otras muchas enfermedades, pero que se dan y con mucha frecuencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca como son cansancio o debilidad y la pérdida de apetito. Conocer estos síntomas e identificarlos correctamente permiten al paciente ser más autónomo y tomar decisiones para el control de su enfermedad. Esperamos que este vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo.